Bueno, las preferencias de los foros también es importante que las revisen Aquí hacemos clic en preferencias de foro, que es una de las pestañas que está aquí arriba Y aquí lo que vamos a ver es, tienes opciones que es editar preferencias personales Por ejemplo aquí dice los usuarios pueden contactarme por mail Entonces aquí le pones que sí, pues la gente te puede contactar por mail No van a ver tu dirección de mail, pero sí te pueden mandar algún mail O le puedes poner que no, si prefieres que no lo hagan También dice aquí, los administradores pueden informarme por email Y también pones seleccionar sí o no Permitir a los usuarios enviar a los usuarios, enviarte mensajes privados Te pones sí o no, para tus preferencias Ocultar mi estado de conexión sí o no, etc. Entonces aquí también hay una parte importante, aquí puedes configurar el idioma Aquí está español, mi estilo, el estilo solamente hay uno, entonces no se puede usar La zona horaria creo que es importante Por ejemplo para la Ciudad de México, que es donde yo estoy En la zona horaria es menos seis, que es el horario central estándar Pero por ejemplo para algunas otras partes del país puede ser alguna otra hora Por ejemplo para lo que es Baja California son dos horas menos Entonces sería esta, UTC menos ocho O en algunos otros países, por ejemplo en Argentina son tres horas de diferencia contra México Que sería horario Amazonas estándar, etc. Entonces bueno, sería bueno que seleccionaran el horario que corresponde a su ciudad El formato de fecha, bueno aquí seleccionan solamente el formato de fecha Y si hicieron algún cambio, pues le ponen enviar Aquí Regresa automáticamente, si no, ya saben hay que poner Regresar para el control de usuario Se pueden editar las preferencias de mensajes Haciendo clic aquí Y los lleva a esta página Donde les pone Cosas que pueden usar Por ejemplo habilitar el código Por defecto, si o no Habilitar emoticonos, por defecto, si o no Insertar mi firma por defecto Si o no Y notificarme respuestas por defecto, si o no Estas respuestas, si ustedes ponen Un comentario Y alguien hace, responde a su comentario Alguien pone un comentario Sobre su comentario Entonces a ustedes les va a llegar una notificación Si pueden insertar mi firma Bueno, la firma que vimos hace rato Va a aparecer en todos sus comentarios Y si pueden habilitar emoticonos Pues bueno, van a poder poner caritas Y cosas así en sus mensajes En editar preferencias de visualización Pues aquí van a tener opciones como Mostrar imágenes en los mensajes Mostrar animaciones flash Mostrar emoticonos con imágenes Mostrar firmas Mostrar avatares Mostrar palabras censuradas Etcétera Entonces aquí es cosa Que ustedes vayan seleccionando Que es lo que quieren Que puedan ver o que no pueden ver En general Esto que estamos viendo Es lo que está escrito por default En el sector O la configuración por default Que está en todos los usuarios Aquí también pueden mostrar temas En días previos Etcétera Por aquí Y ustedes configurar Cómo quieren ver sus mensajes Esto es a lo que se requiere A preferencias de foros ¿C intentionally ver tus mensajes a Organization? No